Bueno, vamos a empezar ya la siguiente mesa. Si en la primera parte hemos tenido unas intervenciones más descriptivas y más de un poco del papel de la sociedad civil, en esta segunda mesa en lo que nos vamos a centrar va a ser en la gestión de las instituciones de la crisis de refugiados. Entonces, para ello tenemos diferentes miradas, una vez más, tanto a nivel más local como a nivel europeo. Y nada, pues os dejo con el primer ponente, que es Denis Hichaso, que es el primer teniente diputado general de Guipúzcoa y que está llevando todo el tema de refugiados aquí. Y nada, pues adelante, Denis, cuando puedas. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores por haber centrado la mirada en la crisis de refugiados, hacerlo aquí en el Museo de Santelmo, que es un museo de sociedad que está abierto, digamos, a estas cuestiones que van más allá de la cultura en sentido más convencional. Esto también es cultura, sobre todo cultura de valores. Y después de haber escuchado a algunos de los miembros de la primera mesa, quizás de entrada hay que empezar confesando que está resultando bastante frustrante también desde las instituciones el poder abordar esta crisis. Porque efectivamente, quizás en ningún otro fenómeno como este se está revelando, digamos, la Unión Europea o las instituciones, concretamente la Comisión Europea, digamos, con la incapacidad con la que de algún modo se está mostrando. Una incapacidad que está llevando a que efectivamente haya un cuello de botella, haya dificultades para, de alguna manera, agilizar decisiones que la ciudadanía está demandando y que tienen también al Gobierno español, al menos en mi opinión, uno de sus principales responsables. Porque efectivamente la fluidez con la que deberían de estar recalando en España y también en Euskadi los contingentes de refugiados que se ha comprometido a recibir y acoger, pues está siendo muy lenta, como todo el mundo sabe. Y eso está generando una frustración que las instituciones locales, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, pues estamos, de alguna manera, percibiendo a flor de piel y estamos notando con mucha frustración. Porque ya desde el primer minuto, y entro aquí ya un poco en materia, en Guipúzcoa, decidimos hacer un llamamiento público en colaboración con CEAR y con ACNUR para todas aquellas familias que quisiesen ofrecerse voluntarias para incluso acoger familias de refugiados aquí en Guipúzcoa o hacer labores de acompañamiento social en un momento dado, para el caso en el que esos contingentes, esas familias, pudiesen llegar a recalar en equipamientos públicos, en pisos protegidos o lo que fuese. Tuvimos una respuesta muy fuerte de unas 130 familias. Posteriormente tuvimos una reunión en el Centro Cultural Colomichelena, donde estuvimos hablando con todas ellas sobre las posibilidades que tenían de colaborar, pero claro, eso fue en septiembre. Y desde entonces hasta ahora, pues ha pasado mucho tiempo. Hemos notado la sensación de frustración acumulada de mucha de esa gente que quiere colaborar, que quiere contribuir, que ha hecho donaciones, algunos de los cuales se han lanzado a través de ONGs, como algunos de los ejemplos que hemos podido ver en la anterior mesa, pues directamente a Kios o a Lesbos a trabajar y a colaborar en tareas de salvamento marítimo, porque no deja de ser muy, muy, insisto, frustrante ver las noticias todos los días y no poder hacer nada desde aquí. Lo cierto y verdadero es que las instituciones, al menos en lo que concierne a Euskadi, que es lo que yo más conozco, y más concretamente en Guipúzcoa, estamos preparadas, estamos absolutamente preparadas para poder acoger a los contingentes de refugiados que de algún modo teníamos adjudicados ya desde el otoño pasado. Diría más, en España hay muchas comunidades autónomas que están tratando de hacer lo posible para adelantarse a las decisiones del Gobierno español, que ha estado reteniendo hasta ahora esos contingentes, pero con muy poco éxito, porque al fin y al cabo la competencia de extranjería, la competencia de conceder asilos, todas esas cuestiones que tienen que ver del Ministerio del Interior y de Exteriores, pues son competencias exclusivas del Estado y ahí las instituciones locales pues estamos realmente muy limitadas. ¿Qué hemos hecho? Bueno, básicamente, tareas de sensibilización y de dar cauce a esa ola de solidaridad que hemos advertido en la sociedad. Hemos organizado actividades variadas, hemos hecho pinchopotes solidarios, hemos contribuido a recaudar fondos, hemos, por supuesto, concedido subvenciones a colectivos que necesitaban medios para poder, en un momento dado, hacer esas tareas de salvamento marítimo en el terreno, concretamente en las islas griegas. Y hemos puesto también en marcha un proyecto que se llama Besar Kadak, que lo hemos hecho en colaboración con EMAUS, que significa, que de lo que trata es precisamente de organizar una especie de banco del tiempo, banco de tiempo a través del cual quienes nos vayan a visitar, pero insisto, todos son proyectos que están a la espera de que lleguen definitivamente esos contingentes de refugiados, sirios, eritreos, iraquíes en este caso, porque luego sí quisiera hablar también de los que ya tenemos aquí, porque ya una de las quizás virtudes que ha podido tener, una de las pocas virtudes que ha podido tener toda esta crisis de refugiados es que también ha subrayado y ha recordado y ha puesto en el mapa un fenómeno que ya teníamos presente, pero al que no se le estaba prestando la atención política necesaria y que con esta crisis de nivel europeo ha adquirido protagonismo, decía que con el proyecto Besar Kadak lo que tratamos es de aprovechar las habilidades, los conocimientos y la disposición de las familias que nos vayan a visitar, que vayan a venir y a las que tengamos que acoger, familias de refugiados, que huyen, hay que recordarlo, por razones políticas, por razones de guerra y porque realmente están amenazadas sus vidas y las de sus familias, es decir, que no son necesariamente refugiados de carácter económico, y que por tanto tienen habilidades, tienen recursos, tienen capacidades que pueden poner a disposición de nuestra sociedad, de tal manera que ellos puedan intercambiar esas habilidades y puedan hacer tareas que contribuyan al bienestar también aquí, que les haga sentir de alguna manera integrados, que les haga sentir útiles y que de alguna manera eso pueda contribuir no solo a su integración y a su inclusión social, sino que además a cambio de eso las familias de aquí puedan ayudarles a ellos, a otras tareas cotidianas como ir a un ambulatorio, como hacer un papeleo, como hacer gestiones ante la administración o simple y llanamente hacer tareas de acompañamiento para su inclusión social, o dar clases de euskera o de castellano para aquellas familias que vengan y no tengan conocimientos del idioma. Eso lo hemos hecho a través de EMAUS, pero insisto, estamos un poco a la espera de que realmente las familias terminen de llegar y puedan empezar a rodar todos estos programas, programas que se están poniendo en marcha por parte de la Diputación Foral de Guipuzcoa. También hay programas de los ayuntamientos guipuzcoanos, sobre todo en tareas de colecta y de ayudas. Concretamente en San Sebastián, este mismo museo quisiera subrayar, porque creo que ha sido una iniciativa muy interesante, los trabajadores y trabajadoras de este museo y del resto de Donostia Cultura, que es la organización pública que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián para la gestión de la cultura, pues montaron hace tres fines de semana o cuatro fines de semana una actividad que fue realmente hermosa. Reunieron, estuvieron haciendo una colecta de calzado, de calzado que fuese un calzado especial para poder, de alguna manera, que fuera calzado resistente, calzado que pudieran utilizar todos esos refugiados y todos esos refugiados a su paso por los diferentes territorios europeos en búsqueda de un futuro. Calzado que ha sido recogido y que ha sido depositado por familias voluntarias y por personas voluntarias durante varias semanas y, bueno, un proceso que culminó aquí en la Plaza de Zuloaga con una montaña de ese calzado, haciendo ver, bueno, pues de alguna manera el montón de solidaridad que se había acumulado, pero también, bueno, pues el montón de personas que están necesitadas de ayuda. Y a la vez lo que hicieron en un efecto, yo creo que estético, pues muy logrado y a la vez lo que hicieron fue separar unos cuantos calzados, unos pocos, en una esquina para hacer ver los pocos refugiados que habían recalado en nuestro territorio. Frente a las promesas y los acuerdos que se habían alcanzado en un inicio, las pocas familias que han llegado. Ahora estamos, parece que se está de nuevo abriendo el grifo, que de nuevo parece que las instituciones, concretamente el Ministerio del Interior en España, ya está planteando para esta semana. Han llegado ahora mismo, si no me equivoco, nueve familias a Guipúzcoa y van a llegar otras tantas el próximo lunes o martes. Es decir, que parece que se recupera a un cierto ritmo, pero no deja de ser absolutamente insuficiente. No deja de ser absolutamente insuficiente cuando lo que vemos son muertes todos los días, cuando lo que vemos son familias desamparadas todos los días y cuando lo que vemos es una sociedad vasca y guipuzcoana, en este caso, preparada, solidaria, dispuesta. Yo quisiera terminar, para no alargarme mucho y dar la palabra a mis compañeros y mis compañeras en la mesa, diciendo que Guipúzcoa siempre ha sido una tierra de acogida y Euskadi también, siempre ha sido una tierra de acogida. Sabemos por experiencia, porque también fuimos emigrantes y fuimos emigrantes económicos, pero también políticos, en el sentido de que aquí tuvimos falta de libertad. Sabemos por experiencia propia que el ser humano es una especie, que puede haber razas, que puede haber colores, que puede haber identidades, que puede haber culturas, que puede haber idiomas, que puede haber pertenencias, pero es una especie. Y, de alguna manera, una vez más tenemos que recobrar el sentido último del ser humano y el sentido último de, digamos, de eso, que esa especie animal que es el ser humano ha sido capaz de diferenciarse del resto del reino animal. La inteligencia y la capacidad de empatizar, que no es exclusiva del ser humano, pero la hemos podido desarrollar con mecanismos, articulando medidas, y necesitamos volver a reclamar esos principios. Y eso se tiene que traducir a decisiones concretas de las instituciones, porque, de otro modo, y con esto termino, de otro modo, esa separación de la que tanto hablamos entre la política y los políticos, y el resto de la sociedad, esa separación, esa, digamos, distancia, que a veces se nota, va a ser mayor, porque no puede ser que exista semejante, digamos, inquietud, semejante ola de solidaridad por parte de la ciudadanía y las instituciones, y en este caso las locales, estamos haciendo todo lo que podemos, pero en la medida en que las instituciones que tienen la responsabilidad de tomar decisiones que, de alguna manera, faciliten toda esta tarea, mientras no lo hagan, realmente estamos ante un problema de legitimación democrática muy importante, muy importante, y eso nos puede terminar haciendo mucho daño a todos. De manera que, bueno, confiemos en que, efectivamente, las decisiones que se tienen que adoptar en el corto y medio plazo sean lo más ágiles posibles, para, de alguna manera, demostrar que la Unión Europea es fiel a sus valores fundacionales, es fiel a sus valores fundacionales, y que no ha olvidado cómo nació, a causa de qué nació, qué era lo que quería evitar, qué era lo que quería evitar que nunca más volviera a repetirse, que son las guerras, que son la injusticia, que es la, digamos, la degradación del ser humano en el sentido de dar pie a las guerras como solución a los problemas, eso es lo que está pasando a las puertas de Europa en Siria, pero eso es lo que está pasando también dentro de Europa, cuando las personas que quieren, bueno, pues huir de ese horror no encuentran un lugar de acogida en Europa como debiera. Y aquí lo dejo. Es que arricasco. Bueno, muchas gracias, Denis. Precisamente para hablar de este papel europeo tenemos aquí a la eurodiputada, Eider Gardiazábal. Ella nos va a poner una mirada europea sobre esta crisis de refugiados. Y, bueno, pues bueno, ya os dejo. Bueno, muchísimas gracias, Ander, y muchas gracias por haber organizado este encuentro. En esta mesa nos toca la parte institucional y la verdad que, después de haber escuchado a la mesa anterior, creo que es un buen complemento de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que pedimos desde las instituciones europeas, porque, contrariamente a lo que se cree o lo que se dice y lo que se ha dicho aquí, yo creo que las instituciones europeas sí han hecho cosas. Esto no quiere decir que se haya hecho todo bien, ni muchísimo menos, y que se tenga que hacer más y mejor, eso es verdad, pero creo que las instituciones europeas sí han hecho cosas. Y luego, bueno, entraré más en detalle sobre lo que hemos estado haciendo y también intentaré repartir responsabilidades o competencias para saber quién ha hecho qué y cómo hemos actuado cada uno de nosotros en las diferentes instituciones. Es verdad que ahora estamos viviendo esta crisis de refugiados que se ha agudizado todavía mucho más en el 2015. En estos momentos, o en el 2015, hubo cuatro veces más cruces de nuestras fronteras que en el 2014, y en el 2014 estábamos en un pico bastante alto de la crisis y, efectivamente, todo esto es fruto y no vamos a entrar ahora en cómo solucionar, ojalá pudiéramos entrar en cómo solucionar el origen de toda esta crisis de refugiados, pero, bueno, es la inestabilidad que ha habido no solo en Siria, sino en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera. Desde el 2014, el mayor número de inmigrantes en estos momentos son de origen sirio, anteriormente eran afganos. Amnistía Internacional dice que el conflicto sirio ha supuesto que el 50% de su población se encuentre en estos momentos en situación de desplazamiento. Una de cada dos personas que cruzaron el Mediterráneo en el 2015 eran sirios y tan solo cinco países, Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, tienen más de 4,5 millones de refugiados que han escapado de la guerra siria. En estos momentos, Turquía es el país que más sirios se está acogiendo, con 2,5 millones, seguido de Líbano, que tiene 1,1 millones de refugiados sirios en su país, sobre una población original de 4,5 millones. Además, a esto hay que sumar todos los refugiados palestinos, que parece que en esta crisis siria se nos olvida, pero los refugiados palestinos llevan siendo refugiados 66 años. Luego, más adelante, y si hay tiempo, porque vamos con un poco de retraso, si queréis podemos hablar un poco de la situación de los refugiados en Líbano y en Jordania, que he tenido la oportunidad la semana pasada de estar allí y visitar campamentos de refugiados y ver directamente la ayuda que desde la Unión Europea se está proporcionando. El cierre de la ruta por Turquía lo que está obligando es a buscar nuevas rutas alternativas. Evidentemente, los refugiados están huyendo de la muerte y, por lo tanto, esto es como poner una barrera, antes decían, a un campo o a un río. El agua, al final, va a pasar por algún sitio y, por mucho que se intente impedir la entrada de refugiados por Turquía, van a buscar otras salidas. Y el problema es que esas otras salidas están siendo todavía mucho más peligrosas en estos momentos que la entrada por Turquía. Y las salidas, antes se ha comentado, vienen fundamentalmente por Libia, cruzando el Mediterráneo. ACNUR ha dicho que esta, en estos momentos, es la ruta más peligrosa del planeta. En el 2015 murieron 4.000 personas. Es verdad que esto de poner cifras, uno ya no sabe si antes teníamos el debate de si impactan o no, porque ya estamos desgraciadamente tan acostumbrados a oír estos números que ya perdemos un poco la perspectiva. Esta ruta del Mediterráneo lo que ha provocado es que la mayor parte de los refugiados hayan llegado a Italia, a Grecia o a Malta. Y eso ha generado que los estados del sur, aparte de verse totalmente incapaces de reaccionar, sobre todo han pedido solidaridad al resto de los estados miembros. Y el problema es que la situación en estos países cada día es más preocupante. Y los gobiernos han tenido que buscar situaciones unilaterales para evitar esa llegada masiva de refugiados a sus países. Y está, desde luego, poniendo en jaque la Unión Europea o la credibilidad de la Unión Europea. Y antes estaba hablando, Denis, los principios y valores fundamentales y fundacionales de la Unión Europea, pues esto está abriendo una brecha en los distintos estados miembros y incluso ha logrado que se tambale Schengen. Y la incapacidad de los gobiernos para lograr un acuerdo común en esta búsqueda de una solución estable y duradera es lo que está haciendo tambalear la Unión Europea. Y si os fijáis, he dicho la incapacidad de los gobiernos. Porque no nos equivoquemos, allí somos tres instituciones, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que son los 28 gobiernos. Y la incapacidad de los 28 gobiernos es la que está haciendo que no seamos capaces de gestionar como tiene que ser esta crisis de refugiados. La Comisión Europea ha tomado muchas iniciativas. Soy la primera en decir que son insuficientes. Y el Parlamento Europeo ha estado siempre o apoyando estas iniciativas o incluso exigiendo todavía mucho más iniciativas. Pero el problema es que los estados miembros no se ponen de acuerdo. Y aun cuando vemos que hay provincias en España y un montón de familias que están con todo organizado esperando a recibir esos refugiados a los que nos comprometimos, que era una cifra irrisoria, el Gobierno, en este caso español, pero no solo es el español, hay otros muchos gobiernos, no están siendo capaces de tomar las decisiones. En mayo del 2015, y con la crisis ya en pleno apogeo y, por lo tanto, tarde, yo también soy muy crítica, como vais a ver, con la actuación de la Unión Europea en general, la Comisión Europea propuso lo que se llamó Agenda Europea de Migración. Y esta Agenda Europea de Migración lo que quería era dar un enfoque europeo a cómo teníamos que actuar desde las diferentes instituciones y desde los diferentes estamentos a afrontar esta crisis de refugiados. Fundamentalmente eran dos líneas de actuación. Primero, abordar las causas profundas que tienen que ver con la salida de refugiados, no solo de Siria, sino de otros países, y, por lo tanto, mejorar todo lo que tiene que ver con la cooperación, el desarrollo y la ayuda humanitaria y, fundamentalmente, poner el tema de los refugiados como un tema central en el debate de la Unión Europea. Una vez que presentó este paraguas, esta comunicación, empezó a presentar medidas. La primera de ellas fue la reubicación de 40.000 personas que ya estaban en Italia y en Grecia. 40.000 personas son cifras ridículas y, por eso, siempre le estamos diciendo en este caso a la comisión que lo que propone no es ni mucho menos suficiente, pero un primer paso fue esa reubicación de 40.000 personas. Además, en esta Agenda Migratoria se hizo muchísimo hincapié y tiene mucho que ver con lo que se ha hablado en la mesa anterior, con el tráfico ilícito de personas y fue una de las prioridades de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento luchar contra el tráfico ilícito de inmigrantes para impedir la explotación de los migrantes por redes delictivas y reducir incentivos a la migración irregular. Esta Agenda estableció este objetivo de lograr que las redes de tráfico ilícito de inmigrantes dejaran de ser operaciones de bajo riesgo y alto rendimiento para que se convirtieran, justamente, en todo lo contrario, operaciones de alto riesgo y bajo rendimiento. Una vez que fueron conscientes o fuimos conscientes, bueno, que ya lo éramos desde un principio, que esas 40.000 personas era un dato ridículo, la Comisión Europea puso encima de la mesa una segunda propuesta, que era para reubicar otras 120.000 personas, que es un número relativamente importante, pero teniendo en cuenta la afluencia que está habiendo, bueno, pues ni siquiera se llega a compensar las últimas llegadas con estas 120.000 personas que se pide reubicar. En total, de momento, lo que ha habido hasta ahora como compromiso que no es efectivo son 160.000 personas. Creo que antes se han dado también datos, pero por tener la información más actualizada, en el report que se hizo en marzo, la Comisión Europea marcó como objetivo que tenía que haber en marzo 20.000 personas reubicadas para mediados de mayo. Nos hemos quedado años luz y tan solo hemos cumplido con 1.500 personas a nivel de toda la Unión Europea. No estoy hablando de España. Los datos de España son todavía peores. En España, a 13 de mayo, que es la última información que nos ha dado la Comisión Europea, reubicaciones desde Grecia, nos hemos comprometido a 150, aunque las efectivas han sido cero. Desde Italia nos hemos comprometido a 50 y son los famosos 18 que llevamos meses diciendo que han llegado a España. Y reasentamientos de los 1.449 que nos tocaban, según reparto, de 22.000 hemos reasentado a cero. Esas son las cifras de la vergüenza, en este caso, de España. Y como hablo de cifras de la vergüenza, me voy al acuerdo de la vergüenza, que ha sido también muy criticado por la mesa anterior, pero que en el Parlamento Europeo y especialmente el Grupo Socialista hemos sido explícitamente críticos, contrarios y agresivos contra el pacto, el plan de acción se llama Conjunto Unión Europea-Turquía. No voy a entrar en los detalles y así adelantamos, pero hemos sido muy, muy críticos porque creemos, como se ha dicho, que no es un acuerdo legal, que no es un acuerdo que garantice los derechos de las personas refugiadas que llegan a Turquía. Además, no se sabe qué va a ocurrir, por ejemplo, con refugiados turcos o afganos, porque no quedan recogidos bajo la excepción turca a la Convención de Ginebra y, por lo tanto, son merecedores de protección internacional, pero Turquía no lo acepta. Además, pensamos que, sabéis que el acuerdo con Turquía hay comprometidos 3.000 millones de euros, de los cuales se han desembolsado 1.000 millones de euros. Yo no soy crítica con esta parte, sí, estamos seguros y por eso estamos haciendo mucho hincapié desde el Parlamento Europeo en comprobar que ese dinero va directa, única y exclusivamente a la atención de los refugiados en Turquía. Creo que es fundamental también que Turquía se comprometa con el respeto a los valores europeos, derechos humanos, derechos de minorías, protección de pluralismo, libertad de prensa y sé que esto es una utopía en estos momentos hablar de este respeto por parte de Turquía. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Elena Valenciano que es otra eurodiputada socialista que acaba de venir de Turquía, acaba de estar viendo cómo se está poniendo en marcha este acuerdo y decía que la situación es bastante impresionante, sobre todo porque no se está viendo ningún tipo de avance en Turquía hacia estas mejoras que le estamos exigiendo, sino todo lo contrario, está viendo un retroceso absoluto de libertades en ese país. Y una parte que me parece fundamental destacar que pueda parecer un poco jurídico, institucional o de quitarnos responsabilidades es que el Parlamento Europeo no ha tenido y va a decir ni voz ni voto, voz hemos tenido pero no ha servido para mucho, pero no hemos tenido voto en este acuerdo y por lo tanto no nos hemos podido posicionar, solo hemos podido en plenos, en reuniones, en conferencias de prensa, etcétera, etcétera, denunciar este acuerdo, pero en ningún caso se nos ha dado la oportunidad de legislar ni de opinar legalmente sobre este acuerdo. Bueno, tenía muchas cosas para explicar, pero tampoco os quiero aburrir. En esta agenda migratoria hay una parte muy importante que se llama la Guardia Europea de Fronteras y Costas. El problema es el enfoque que se le da a esta Guardia Europea. Hay algunos que quieren, fundamentalmente el Partido Popular Europeo, quieren poner esta Guardia como una Guardia estricta, es decir, control de las fronteras puro y duro y nosotros lo que estamos exigiendo es que Frontex y esta Guardia Europea lo que tiene que hacer es ayudar en las tareas de salvamento y rescate también de los refugiados. Voy a dar solo pincelada, se lo prometo. Reforma del sistema europeo común de asilo. Hemos sido los socialistas líderes en la exigencia a la Comisión Europea de que proponga esta reforma del sistema europeo común de asilo, porque, como sabéis, ahora hay un refugiado y llega a tierra europea, pide asilo en un país y, en principio, se lo deberían dar en ese país y no puede pedir asilo en otros países. Está la Comisión proponiendo una manera de repartir y que sea verdaderamente un sistema europeo en el que todos nos podamos repartir los refugiados en función de nuestra población, de nuestra renta, etcétera, etcétera, para que unos países no asuman, como está ocurriendo en estos momentos, en Italia y en Grecia, fundamentalmente, todo ese contingente de refugiados. Y último tema que creo que es fundamental es el Código Europeo sobre visados, incluida la provisión de visados humanitarios. Creo que los visados humanitarios son esenciales y, desde luego, no vamos a resolver esta crisis, como decía antes, cerrando fronteras con Turquía o intentando que los refugiados se queden ahí. El enfoque que hemos dado desde la Unión Europea ha fallado y ahí tenemos que cambiar y creo que esta parte de visados humanitarios tiene, o sea, tenemos que permitir que estas personas que están buscando la protección internacional y la protección de esa garantía que debería dar la Unión Europea puedan pedir esos visados, no una vez que hayan llegado aquí, sino que puedan pedir en países frontera con la Unión Europea o incluso, más deseable todavía en el caso de Siria, que pudieran hacer la petición de estos visados en Siria. Y ya un último apunte, lo prometo y me callo, medidas presupuestarias, que en realidad es mi tema. Aquí me siento un poco cortada porque no os voy a contar toda la información presupuestaria, pero que en realidad es la parte que más controlo yo porque yo estoy en la Comisión de Presupuestos y he tenido, en cierta manera, la suerte de poder aportar con mi trabajo ese granito de arena para modificar los presupuestos 2015-2016, fundamentalmente, que han sido los que más han hecho por poner medios para los refugiados. En la Unión Europea trabajamos con presupuestos a siete años, muy en general. Había 4.600 millones de euros destinados a refugiados en un presupuesto 2014-2020 que negociamos 2012-2013 y, por lo tanto, no éramos conscientes de lo que nos venía. Entre el 2015 y el 2016 hemos más que duplicado el dinero que hemos puesto en los presupuestos de la Unión Europea y hemos pasado a 10.000 millones de euros. Y, os decía, he estado en Jordania y en Líbano y he podido ver con mis ojos por lo menos que ese dinero llega al terreno y, por lo menos, no os voy a decir que estén en buenas condiciones, ni mucho menos, pero, por lo menos, pueden sobrevivir y pueden tener un techo y tienen algo de comida y educación y atención sanitaria con ese dinero que está dando la Unión Europea. De esos 10.000 millones, 4.000 van dentro de las fronteras de la Unión Europea. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se destina a ayuda humanitaria dentro de nuestras fronteras, la primera vez. Y 6.000 millones van fuera, fundamentalmente, Turquía, Líbano y Jordania. Os decía que he tenido la suerte de trabajar en el presupuesto europeo y, en el 2015, que fue el presupuesto del que yo era responsable, del presupuesto de la Unión Europea, hicieron una propuesta, la comisión hizo una propuesta para aumentar los fondos a los refugiados. Normalmente, cuando la comisión hace una propuesta de modificación de un presupuesto, el trámite puede ser entre 3 y 8 meses. Hicimos el trámite en 15 días, porque nos parecía que el dinero no podía esperar o que las personas, más bien, no podían esperar a que todos nuestros trámites internos, que tienen una razón de ser, pero que en este caso eran demasiado largos. Bueno, pues llegamos a un acuerdo entre todos los grupos políticos para saltarnos cualquier legalidad interna en el Parlamento Europeo y en 15 días desbloqueamos los 1.800 millones de euros que iban en esa primera modificación presupuestaria. Y otro tema fundamental que se ha hablado también en la mesa anterior es el tema de la educación. En Jordania y en el Líbano todo el mundo nos decía que una de las prioridades básicas era la atención a la educación. El Líbano, que se le puede criticar por millones de cosas, ha conseguido en el último año meter a 200.000 niños en las escuelas. Han tenido que hacer dobles turnos, han tenido que acortar el tiempo de clases de los niños libaneses para poder adecuar, pero 200.000. En septiembre de este año van al inicio del curso escolar son 450.000 niños. Estamos hablando de una población de 6 millones de personas. 450.000 niños van a tener derecho a tener una educación. Y es algo que choca mucho, efectivamente, los sirios son una población que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con la educación. Son gente altamente formada y para ellos es una gran prioridad poder estar en las escuelas y poder conseguir mantener un mínimo de formación. Es verdad que muchos han perdido dos y tres años de clase y, por lo tanto, ese reenganche está costando, pero aún así se están haciendo clases especiales para que se puedan reenganchar y, como eran niños que estaban acostumbrados a ir al colegio y a tener unos expedientes académicos muy buenos, la verdad que la acogida o el resultado está siendo muy bueno. En las últimas negociaciones presupuestarias del Grupo Socialista pedimos a la Comisión Europea que de todo el dinero de ayuda humanitaria que se diera el 4% fuera destinado a la educación. En estos momentos estamos en el 1,95. En las negociaciones del presupuesto 2016 lo conseguimos. Es un plan que llamamos Plan Educa y que la Comisión ya ha asumido como propio y, a partir de ahora, el 4% del dinero de la ayuda humanitaria va a ir destinado a la educación. Así que me voy a callar aquí. Como decía, soy crítica, pero creo que también es justo contar qué ha hecho cada uno desde sus instituciones. Evidentemente, esto no es suficiente. Creo que tenemos que aumentar mucho más esos 160.000 refugiados acogidos en la Unión Europea. Antes os ponía el dato del Líbano. De una población original de 4,5 millones tienen 2 millones de refugiados entre sirios y palestinos. Si trasladáramos esos datos a la Unión Europea deberíamos acoger 250 millones de refugiados. Si trasladáramos esos datos a España deberíamos acoger unos 20 millones de refugiados. Ahí dejo las cifras para que pensemos perdóname, un último apunte. Porque muchas veces decimos, bueno, los países no están haciendo, los gobiernos no están haciendo, es verdad. Pero no creamos que también es que toda la sociedad y antes hablábamos de buenos ejemplos y malos ejemplos, toda la sociedad es tan abierta como la mayoría de los que estamos aquí con los refugiados, ni mucho menos. Y si veis, Alemania ha hecho un esfuerzo considerable en la acogida de refugiados y mirar los datos que está teniendo el partido ultraderechista de Alternativa por Alemania y mirar los datos que está teniendo Francia con Le Pen y mirar los datos y ahí no, y puedo criticar a mis compañeros, bueno, compañeros no los puedo llamar así, pero el presidente eslovaco es un presidente socialista y nosotros y yo estaba en esa reunión pedimos la expulsión del primer ministro eslovaco del Partido Socialista Europeo. Pero sus sociedades no son sociedades abiertas como las que nosotros creemos que hay y mucha gente en la Unión Europea, muchos ciudadanos desgraciadamente de la Unión Europea no quieren ni ver en pintura a los refugiados y les da igual que ellos estén muriendo de hambre. O sea, que cada uno tiene también su parte de responsabilidad y no es que los gobiernos son muy malos y los ciudadanos son muy buenos, no siempre. Sí, yo eso también por poner un matiz a lo que comentaba Aider, realmente hay gobiernos y hay estados que efectivamente por su propia sociedad tienen una postura muy en contra y la postura de los estados, bueno, por eso no hay un acuerdo, efectivamente, y de hecho yo recuerdo el presidente del consejo Donald Tass cuando se firmó el acuerdo con Turquía él lo celebraba, él lo celebraba porque había sido un acuerdo entre los estados, es decir, para nosotros era una vergüenza pero él había conseguido, él lo vendía, lo vendía al menos con un éxito porque había puesto de acuerdo a países que no querían saber nada con países que no sé si quieren saber algo pero bueno, aunque sea no estaban completamente opuestos, pero bueno, digamos que también los estados tienen mucha responsabilidad en este tema aunque se enfoquemos exclusivamente en Europa a veces, y con esta reflexión pasamos ya a nuestra última mirada que es Teresa La Espada, la diputada de políticas sociales de la diputación de Vizcaya ella nos va a hablar un poco de los programas que tienen en la diputación de Vizcaya para acoger y para todo el tema que le comentaba la señora antes para conseguir una inclusión social definitiva y buena en la aquí vamos como nos dirá son programas que incluso vienen de antes y os dejo con ella que es la que tiene que hablar bueno, pues gracias gracias por invitar a Vizcaya a Donosti a Donosti 2016 cosa que es una oportunidad maravillosa sí, gracias porque bueno, yo soy diputada de empleo inclusión social e igualdad y cooperación y lo repito porque entra de lleno el tema de refugiados desde todas las miradas entra desde la mirada exactamente del empleo entra desde la mirada de la inclusión social entra desde la mirada de la cooperación y entra la mirada de la igualdad luego, por tanto yo no podía sustraerme del fenómeno de los refugiados cuando me nombraron aquel bendito día que no sé yo si acerté diciendo que sí porque no podía sustraerme porque entraba de lleno exactamente en mi tarea sin embargo dejadme que haga un pequeño alegato hay 60 millones de personas refugiadas en el mundo lo que pasa que es que ahora nos tocan a la puerta unos cuantos millones pero hay 60 millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo pero los medios de comunicación no están haciéndose eco de lo que ocurre en Mali en Sudán del Sur en el Congo ¿verdad? no nos enteramos de lo que está pasando allí las violaciones de los derechos humanos son cruentas son dolorosas y las mujeres allí están consideradas cosificadas luego, por tanto a veces salir del choque europeo y poner la mirada en grande también nos dice cómo estamos y dónde estamos y qué Europa estamos construyendo que para cuando nos tocan la puerta unos cuantos les decimos que no cuando resulta que estamos construyendo un mundo tremendamente desigualitario en un mundo donde hay muchas personas pasando verdaderas necesidades el 6 de mayo de este año el gobierno de Kenia ha decidido poner fin a la acogida de refugiados citando motivos económicos de seguridad y medioambientales luego también está ocurriendo en otras partes del mundo desgraciadamente es una comunicación emitida por el Ministerio Interior y la recoge en las páginas web del ACNUR por si queréis lo tenéis perfectamente a la vista hay 600.000 personas que van a estar en peligro porque si en Europa por lo menos tenemos los medios de comunicación que hacen reflejo en otras partes del mundo os aseguro que ese eco no está bien yo no quiero repetir lo que ha dicho Denis y lo que ha dicho Eider porque el conflicto bélico todos lo conocemos sabemos que Siria nos está y los refugiados sirios eritreos y afganos que son un poco las tres nacionalidades que estamos manejando son los que nos están llamando a la puerta pero para mí creo que es una apuesta ética es un problema de dignidad de las personas y ese es el elemento central que tendríamos que poner exactamente en el foco hablamos de dignidad yo creo que no sé si lo he dicho en la mesa anterior porque llega un poco tarde pero a mí me gusta recordar nuestra historia y decir que fuimos también apátridas nosotros y fuimos compatriotas que tuvimos que salir nuestros compatriotas mayores tuvieron que salir y México les acogió con mucho cariño Francia con menos pero en muchos muchos países que cuando salimos de aquí porque teníamos que salir huyendo de una guerra porque habíamos sido el bando perdedor hubo muchos países que nos abrieron las manos y dijeron venga venid y ya veremos lo que hacemos bueno pues eso es lo que tenía que hacer Europa abrir las puertas y decir venir y ya veremos cómo nos arreglamos porque realmente vamos a poder arreglarnos como luego os voy a contar por tanto es indecente el comportamiento europeo también estoy muy de acuerdo con EIDER que hay que diferenciar no todo en Europa cuando hablamos de Europa el comportamiento europeo todo no es lo mismo pero también es verdad y un apunte que lo ha dicho EIDER al final y al cual estoy muy de acuerdo a mí me asusta el incremento que está habiendo de la ultraderecha europea y eso no es gratuito cuando en Austria ha sido el voto extranjero el que ha decidido quién va a gobernar Austria y no ha sido que la ultraderecha no gobierna tenemos que poner la mirada y pensar que esa ciudadanía es la que está votando a sus gobiernos luego esa es la ciudadanía tenemos que mirar a los ciudadanos y ciudadanas que votan qué votan y por qué votan ellos ¿vale? estamos rechazando a las personas refugiadas Europa a menudo con muchas razones nos hemos convertido en jueces y juezas capaces de juzgar la calidad democrática de otros países porque resulta que nosotros en nuestra horrorosa salida de la segunda guerra mundial hicimos exactamente la declaración universal de los derechos humanos justamente para evitar los horrores de las guerras y los horrores que estábamos y las cartas de refugiado y todo el sistema de protección normativa de las personas refugiadas se lo construyó Europa y ahora mismo estamos incumpliendo aquello en lo cual decidimos que teníamos que hacer ¿no? El cierre de fronteras está reavivando nuestra parte más negra de los años entre el 33 y el 45 y yo que me gusta mucho echar mano de la historia porque creo que o conocemos la historia o repetimos los actos a mí me gustaría que empezásemos a leer a los clásicos de la historia de los años 33 y del periodo de entreguerras que creo que nos asustaría un poco porque algunos de los factores que nos tenemos en común yo solo lo dejo ahí para que bueno por lo menos la reflexión quede bien yo creo que me preguntaban y para eso me traen me traen aquí ¿qué estamos haciendo? ¿y qué hace Vizcaya en este momento? bueno yo insisto todo el tiempo que mi trabajo todo el tiempo desde que cogí la dirección del departamento era pensar en la dignidad de las personas y que las personas tienen que estar atendidas en la máxima dignidad posible por tanto eso significa no hacer ni demagogia ni propaganda y también dije en su momento que viniesen como viniesen los refugiados esta diputada no iba a estar en las recepciones a ellos y a ellas porque en la intimidad que ellos necesitan tener en el dolor y en la reconstrucción de su vida necesitan que no les hagamos la foto pública necesitan venir y que nosotros no estemos que lo hagan las entidades sociales los educadores trabajadores y psicólogos que tienen que estar con ellos ¿cómo lo hemos hecho? pues yo también como ha dicho Ódenis estamos preparados estamos preparados porque tenemos unos servicios sociales muy potentes es que Euskadi puede vanagloriarse de tener servicios sociales potentes tenemos 3.500 ONGs en este momento del tercer sector en Euskadi y cuando nosotros empezamos a generarse todo el problema de los refugiados con el niño Ailán que fue cuando se destacó todo la sorpresa fue el movimiento de ciudadanía que efectivamente nos llamaban y yo tengo una habitación yo tengo no sé qué yo tengo una casa vacía y como decía Denis hemos intentado regular todo ese fenómeno solidario que necesita canalizarse y necesita enfocarse hacia donde debe estar pero también nos llamaron todo el tercer sector y el tercer sector y quiero decirlo aquí públicamente nos dijeron no importa lo que venga os ayudamos estamos aquí ya veremos cómo nos coordinamos digo porque es importante saber que el tejido social dijo que tenemos capacidad porque nosotros les llamamos y dijimos ¿qué capacidad tenemos? y nos dijeron tenemos capacidad para coger ese cupo que dice el gobierno de España que os va a corresponder bueno pues no os preocupéis que tenemos capacidad con lo cual lo que decidimos fue estructurarlo y decidimos generar un programa y entonces ese programa nosotros le llamamos Goyave Goyave ¿sabéis lo que significa Goyave en euskera? Goyave es la viga central de una construcción de una casa que sujeta toda la techumbre nos pareció que era un término muy bonito porque refería que les vamos a dar cobijo dejando fuera la guerra el frío el hambre es decir es exactamente esa estructura que sujeta que suelen decir los arquitectos que si la quita se cae la casa pues más o menos ese es el Goyave nosotros le llamamos programa Goyave pero permitidme que haga un inciso de la misma manera que pensábamos que teníamos que actuar aquí y ahora os cuento el programa y cómo lo hacemos también pensamos que teníamos que actuar allí como me tocaba cooperación también tengo la parte local y global y luego os contaré cómo estamos actuando también allí desde nuestros escasos recursos que no son los de la Unión Europea evidentemente bien ¿cómo lo hacemos aquí? primero coordinarnos con todo el tercer sector segundo ¿cómo se hace el operativo? cuando llegan ¿qué pasa? bueno ¿qué pasa? primero pasa que las instituciones locales como decía el representante de Onguitorri Refusatúak tenemos las manos ligeramente atadas y digo ligeramente pero es cierto porque vienen con vienen articulados desde el Gobierno Central de Madrid nosotros no podemos en principio las entidades locales hacer en principio nada vienen a través de tres ONGs Cáritas Cruz Roja y Acem fundamentalmente en Euskadi actúan Cáritas y Cruz Roja ellas son las entidades habilitadas por el Ministerio de Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores perdón para la acogida de los refugiados y que van con partida presupuestaria ellos son las dos entidades que tienen capacidad de gestionar todo lo que tiene que ver con refugiados luego por tanto el Ministerio les concede una serie de plazas les distribuye las personas y las mandan a donde correspondan por eso de pronto a mí me preguntaban el viernes ayer ¿por qué no llega ninguno a Vizcaya y han llegado todos a Guipúzcoa? pues que porque probablemente en el estado de plazas habrá más plazas libres en Guipúzcoa y lo que ha decidido el Ministerio es mandarlas a Guipúzcoa y no a Vizcaya porque plazas ocupadas hay refugiados tenemos y les estamos atendiendo no es que no haya es que los hay han venido por otras vías no han venido por los contingentes de Italia y Grecia vienen por Melilla vienen por la frontera de Francia vienen por muchos sitios y los tenemos aquí y están siendo atendidos para que no haya dificultades luego por tanto la problemática son bueno que se tiene que marchar así que bueno que se intento mucho luego por tanto la problemática añade que tenemos cuatro administraciones que tenemos que ponernos de acuerdo el gobierno central que es quien ejerce facultades de acogida distribución servicio jurídico actuaciones y señalar cuáles son las entidades a las cuales les da la capacidad de atención con los refugiados el gobierno vasco que evidentemente tiene vivienda educación y sanidad como elementos centrales las diputaciones que tenemos competencias plenas en la intervención secundaria en los pasajes de acogida y en la especialización de servicios sociales y los ayuntamientos que son servicios sociales de base eso como comprenderéis en la arquitectura institucional vasca significa que o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo no hay mucho más que hacer vale ¿qué es lo que hacemos nosotros? entender que una vez que el ministerio decide dónde están los refugiados y nos los traen primero actúan las entidades porque en las fases que tiene el ministerio de seis a nueve meses es la fase de acogida y es cuando las entidades están actuando Crujoja, Cearia son las que se encargan de ellos tienen dinero alquilan viviendas los tienen localizados les ponen intervención clases de castellano les enseña con educadores y trabajadores a moverse un poco por la ciudad por los lugares donde están hacen apoyo psicosocial apoyo jurídico les resuelven todo pero seis meses a los seis meses el ministerio suelta las manos y dice ahora ya están quieren que estar integrados pues no señor mío no están integrados por mucho que nos empeñemos a los seis meses es una persona que viene de sufrir los horrores de la guerra os puedo garantizar que no hay manera de que todavía esté en condiciones primero pues porque tienen que reconstruirse tienen que reconstruir el dolor el dolor de las pérdidas vienen con enfermedades con enfermedades no curadas fin que hay que resolver muchas cuestiones la cuestión de la de la dimensión jurídica que el galimatías jurídico y normativo tiene su tela entonces nosotros dijimos que lo que no íbamos a hacer es suplantar y ser ineficientes poniendo programas en funcionamiento y disposiciones económicas cuando el ministerio se hace cargo y le toca luego nosotros intervenimos a partir de los seis o nueve meses esa es nuestra idea primero que intervenga el ministerio con su aportación económica a través de las entidades nos hemos coordinado con las entidades para que la transición sea y que la persona refugiada no sepa que está haciendo una transición y luego entramos nosotros a funcionar ¿y qué hacemos? pues seguir con lo que se ha estado haciendo es decir reforzar en la fase de integración que le llamamos reforzar la cuestión jurídica porque tendrán que volver a resolver toda la cuestión de la normativa de papeles si son refugiados si tienen la carta de refugiados si no de asilo si pueden trabajar o no eso hay que reforzarlo seguir reforzando las cuestiones psicológicas que van a ir brotando los estrés prostraumático las situaciones difíciles los hijos y las dificultades de los niños y niñas empezar a dar formación e inserción laboral en competencias de aquellas personas que tengan capacidad y puedan trabajar refuerzo lingüístico por supuesto que sí intervención social especializada sobre todo a víctimas de violencia de género porque las hay víctimas de trata víctimas LGTB porque os podéis imaginar que en los países en algunos países todavía se está penado el hecho de ser gay lesbiana transexual bisexual etcétera etcétera darles un soporte vital hemos habilitado una partida económica para que podamos darles un dinero que tengan un dinero de bolsillo a pesar de que todos los gastos puedan tenerlos pagados tengan un dinero de bolsillo para gastarse ellos en lo concluyente necesario vivienda nos hemos coordinado con Alocavide para que las viviendas estén a disposición y por supuesto algo que casi nunca solemos tocar pero hay que tocarlo que es la diversidad religiosa y la diversidad cultural hay que entender que van a necesitar también hacer uso de sus funciones religiosas y de sus necesidades espirituales porque eso haremos que se puedan integrar en las necesidades que ellos tienen y no sentirse ajenos segundo luego por tanto ese es el proceso de integración que tenemos hecho y eso va a durar tres años y tenemos abierto el programa durante tres años durante ese tiempo unos irán soltando amarras muy pronto y podrán entrar en autonomía empezar a trabajar y estar en condiciones otros no pero es que a los tres años tienen derecho a cobrar la RGI con lo cual los enlazamos directamente con el servicio más básico que tenemos en Euskadi y yo creo que lo defiendo con mucha intensidad que es la renta garantía de ingresos luego por tanto bueno van a poder estar en condiciones segunda línea sensibilizar en la interculturalidad lo ha dicho Denis y lo repito yo o los que estamos aquí entendemos que tenemos que convivir con personas de diferentes culturas de diferentes ramas religiosas de diferentes formas de entender la vida y abrimos nuestra cabeza o el choque cultural va a ser importante luego por tanto también hay con la población de aquí hay que sensibilizarles y hay que explicarles que nada es agresivo una fíjense cuando os cuento un ejemplo porque me tocó cuando venía la población senegalesa a Bilbao hace 15 años las primeras voy a hacer un término muy poco correcto pero cuando se veían los primeros negros por la calle hace 15 o 20 años ¿qué hacía la policía? detenerlos a todos la policía municipal los detenía a todos entonces les decía bueno, ¿qué las has detenido? porque están en la calle sin hacer nada ¿y qué? claro, en Euskadi no estamos acostumbrados a estar en la calle sin hacer nada ¿verdad? tenemos que tener un pot en la mano si tenemos un vino perfecto porque estamos haciendo algo pero si estás en una plaza sin hacer nada resulta que para nosotros para la policía era hostil están tramando algo no están tramando nada es que en sus ciudades están en la calle sin hacer nada están hablando están pasean entonces hay que entender que culturalmente vamos a ver cosas distintas que para nosotros nos puede chocar pero no están agrediéndonos simplemente su cultura su forma de entender la vida luego vamos a ver si aprendemos a convivir entre todos bueno para eso nosotros hemos hecho un acto el 11 de junio el 20 de junio es el día internacional del refugiado 20 de junio digo para que no se os olvide que ese día habrá que hacer cosas pero el 11 de junio y como a nosotros nos pilla en plena campana electoral no podemos hacer nada entonces el 11 de junio hemos hecho un acto en la calle en Portugalete con el símbolo del puente de Vizcaya nos parecía muy bonito hacer una especie de flash mob en la calle para representar lo que significa la acogida de refugiados bien allí ¿qué estamos haciendo allí? bueno cuando entramos decidimos que había que rascar el dinero donde fuera para mandarlo a emergencia humanitaria y a cooperación y eso es lo que hemos hecho rascamos en aquel momento según entramos en septiembre de octubre nos dimos cuenta de la situación rascamos medio millón de euros y lo destinamos volvimos a abrir el decreto de emergencia humanitaria y mandamos medio millón de euros a las zonas Líbano Jordania porque no podíamos en ese momento intervenir ni en Grecia ni en Italia justamente porque como son países comunitarios no se puede hacer acción humanitaria en esto bueno pues para el siguiente decreto hemos buscado esa misma curva legal que ya sabía yo que la Unión Europea lo había hecho y hemos encontrado que como es población desplazada de países de origen en emergencia conseguimos que se pueda actuar en Grecia en Italia es decir a veces tienes muchas más ganas de hacer cosas de lo que luego realmente la arquitectura jurídica y normativa de las instituciones te lo permiten bueno pues hemos conseguido hacerlo si se quieren hacer cosas en campo a parte de la emergencia humanitaria médica y sanitaria abogados necesitan abogados que les ayude porque es lo que menos se les está dando información jurídica de sus derechos de que necesitan y de como pueden entrar en Europa de manera legal porque se puede lo que pasa que no se les está dando la información luego necesitan abogados y abogadas que vayan allí y les ayuden a construir a recuperar sus pasaportes sus nacionalidades porque muchos están apátridas porque han perdido los pasaportes por el camino con lo cual están en situaciones difíciles luego necesitan abogados y eso estamos empujando nosotros bien pues eso es un poco no me enrollo más nos hemos coordinado con todos hemos hecho todo lo que hemos estamos preparados para recibirles solo hace falta que los traigan y que los traigan ya ese es el mensaje que nosotros estamos todo el tiempo diciendo no hay derecho tienen que venir y venir ya porque podemos atenderles con más o menos acierto pero desde luego estarán bien atendidos con seguridad hay una poesía preciosa de Eduardo Galeano y para terminar si me deja el resto la voy a leer los nadie la conocéis es una poesía preciosa sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie de salir de pobres con algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy ni mañana ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadie las llamen aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadie los hijos de nadie los dueños de nada los nadie los ninguno los ninguneados corriendo la liebre muriendo la vida jodidos rejodidos que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no profesan religiones sino supersticiones que no hacen arte sino artesanía que no practican cultura sino folclore que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los nadie que cuestan menos que la bala que los mata es de Eduardo Galeano gracias bueno pues si hay preguntas para este turno de la mesa es el momento de hacerlas bueno perdón porque me he perdido un poco de la charla entonces no sé si se ha comentado el tema pero me preocupa el tema del idioma a la hora de la información jurídica que se les pueda dar porque estamos hablando de que hacen falta abogados pero claro el tema del idioma es complicado entonces no sé si en Euskadi o algún punto de Euskadi los ayuntamientos o gobiernos provinciales tienen contemplado no sé una contratación temporal de unos traductores o tienen un servicio de traducción incluido porque nos hemos encontrado por ejemplo yo estoy en Madrid y de pronto te llama el SAMUR social y te dice que si mañana a las 12 puedes ir a acompañar a un refugiado a una entrevista para solicitar asilo claro es un descontrol que no ayuda al refugiado tampoco agiliza los procesos porque siempre hay que encontrar en que esté dispuesto y muchas veces al no ser traductores jurados tampoco podemos garantizar siempre una representación legal en ese sentido porque muchas veces nuestra propia traducción puede considerarse no válida solo por ese hecho entonces quería saber si aquí alguna pues si existe vamos si el sistema funciona mejor por decirlo de alguna manera aquí delante Andrés quería hacer una pregunta para Aider sobre la actitud de la comunidad internacional respecto a la guerra en Siria la pasividad inicial de la comunidad internacional y la actitud posterior de preocupación tomar medidas y todas esas cosas ¿Quiere alguien más? Muchas gracias tienes mucha razón es increíble que los estados europeos acepten menos refugiados diariamente que mataba a Irler o les quemaba en un día o sea Irler quemaba más en un día que cualquier estado europeo recibe en un día esto es terrible y es doloroso pero es así el ser humano está perdiendo el norte muchas gracias la verdad es que es una de las dificultades mayores el tema del idioma sobre todo porque con las personas sirias con los refugiados sirios no hay muchas dificultades porque a veces suelen saber francés y entonces la traducción es relativamente fácil o dominan el árabe común y entonces es más fácil encontrar traductores más problemas encontramos con eritreos o con algunas otras nacionalidades donde a veces hablan sus idiomas de origen y no existen traductores posibles es decir y entonces buscar traductores jurado es complicadísimo porque no encuentras ¿no? bueno y fíjate no solamente para papeles y para cuestiones jurídicas es que también para hacer una atención de que tienen que ir al médico y tienen que contar que les duele algo es que es dificilísimo a veces bueno nosotros tenemos una partida económica reservada para eso el problema es que no tenemos personas salvo con los idiomas habituales no tenemos personas preparadas en todos los idiomas evidentemente entonces teniendo dinero a veces bueno pues nos lo suelen hacer a veces las personas traductoras árabes tenemos un afgano en este momento que bueno pues lo utilizamos un poco mucho porque es el que nos está ayudando pero partida económica tenemos reservada para eso el problema es encontrar personas que sean capaces entonces a veces dentro de las propias comunidades si buscamos que nos hagan ese papel pero efectivamente las dificultades están en que al no ser traductores jurados y no tener estudios suficientes la interpretación del papel que tú les estás diciendo es decir si le dices necesitas un certificado compulsado vete tú a saber lo que está traduciendo ¿no? ah cierto eso es algo que tenemos que ver cómo lo tenemos que hacer todavía tenemos un camino para recorrer con el tema de idioma ya está yo ya he terminado bueno mi pregunta es un poquitín más complicada yo pues no puedo contestar la de Teresa no vamos a ver por resumir mi posición o mi crítica sobre la actitud de la comunidad internacional podría ser muy semejante la que ha dicho Naomi o Noemi Naomi en su exposición se está utilizando Siria si me permitís la metáfora como una partida de RISC y el tablero es Siria y las grandes potencias internacionales están actuando y la Unión Europea no es que no haya actuado pero otra vez más no tenemos competencias en materia política exterior aunque creo que la vicepresidenta Mogherini está haciendo un trabajo fantástico con las limitaciones que tiene y luego además que no creo que la solución sea fácil y es más no tengo ni idea cuál es la solución porque bueno ya se han contado cómo ha venido y cómo hemos llegado a todo esto pero la historia es que al final a pesar de que hay una población civil en Siria que lo que quiere es librarse de Bashar al-Assad y evidentemente del Daesh también no es fácil que esa población esté organizada y por lo tanto no hay una oposición legal fácilmente organizada para poder quitar a Bashar al-Assad y además es que Bashar al-Assad por mucho que nos cabre está con sus razones pero está luchando contra el Daesh entonces nos hemos metido ahí en un círculo vicioso que no sé muy bien cuál es la manera de salir digo que la la vicepresidenta Mogherini yo creo que está haciendo un trabajo bastante importante y es una de las que más ha peleado por sentar en esa mesa a todos los actores internacionales que están jugando esa partida de RISG en Siria pero evidentemente la guerra no es tan fácil pararla y como te digo no tengo ni idea cuál es la solución lo que tengo claro es que la solución no es la guerra y ahí es otro debate que dentro de la Unión Europea también ha habido cómo a la vez luchamos contra Bashar al-Assad porque creo que eso es una prioridad aunque muy bien decía Naomi que no de todo el mundo y yo he visto justificaciones en el Parlamento Europeo del gobierno de Bashar al-Assad y de todo lo que está haciendo por la población siria y de lo bueno que es luchando contra el Daesh y eso lo he oído vamos a de escaño a escaño porque tengo hablaba de Couso pero no es el único lo tengo sentado a cuatro escaños de mí ahora cuál es la solución como decía la solución desde luego la guerra no es bueno eso que no ha acabado es que me hizo lo de Couso y no ha acabado ha habido mucho debate dentro de la Unión Europea sobre si se interviene o no y mira el otro día hablando con una familia siria que nos echó una bronca del Copón a los europeos decía tenéis una situación lamentable y a él no le preocupaba esa situación le preocupaba lo que estaba ocurriendo en Siria tenéis que actuar qué está haciendo la Unión Europea y yo le decía sí tenemos que actuar eso estamos de acuerdo cómo actuamos tú lo que me estás pidiendo es una intervención armada de la Unión Europea contra quién contra el régimen de Bashar al-Assad contra el Daesh contra quién quieres que actuemos cómo actuamos porque si tú lo que te estás quejando es de la guerra con toda la razón del mundo lo que no vamos a hacer nosotros es participar en una guerra o apoyar una guerra y ahí ha habido un poco un debate interno de la Unión Europea sobre cuál es la manera de actuar yo no creo que la solución sea la guerra y yo creo que la única solución y lo que parece es que va a ser a medio o largo plazo vamos que esto no va a acabar mañana es lo que está haciendo la vicepresidenta Mogherini que es entrar a todos los actores en una mesa y probablemente en un futuro utópico no sé si es utópico es por supuesto luchar contra el Daesh que eso creo que lo tenemos todos bastante claro y en ese acuerdo intentar que basar a la Salsevalle a su casa y conseguir empoderar a esa oposición para que para que hagan que tengan un país democrático claro esto sobre el papel está muy bien te lo puedo escribir es mucho más organizado y bonito pero luego hay que sentar a toda esa gente en una mesa y yo no lo veo tan evidente el otro día cuando estuve en Jordania y en Líbano tuvimos la oportunidad de reunirnos con los trabajadores de la Unión Europea de la Embajada Europea en Siria que ahora están acogidos en Beirut y la verdad que no nos dieron noticias nada positivas veían que a pesar de ese alto el fuego que había habido bueno pues había habido líos y ataques no bombardeos pero y desde luego no veían que se estuviera avanzando para nada en una posible solución así que lamentablemente esto va a ir para largo bueno pues con esto damos ya por cerrado la última de las mesas que teníamos sobre sobre en este encuentro sobre la crisis de refugiados y nada más gracias a los ponentes por sus intervenciones a vosotros por vuestra asistencia y ahora para terminar tenemos un pequeño lunch en el aquí en la cafetería abocada por si queréis tomar un pincho con nosotros y y eso bueno bueno pues nada eso os veo ahí en el café abocado y y Gracias.